Saludos especiales a todos los amigos que van a tener la oportunidad de vernos a través de nuestra página, a través de esta grabación. Hoy pues, lunes 24 de junio, acá del año 2019, pues situados allá cerca del evento, donde va a ser el evento de atracción musical acá en la aldea de San Zoy, Martín Quinta, Jalapa. Y nos damos inicio entonces con estas imágenes especialmente para todos los amigos, los seguidores que nos puedan ver a través de la página de Cultura Cubión. Acuérdense que ahí estamos subiendo poco a poco a diferentes géneros de música que a ustedes les gusta y suscríbase a nuestro canal de YouTube también. Queremos agradecer a todos los amigos que nos ven allá en la Unión Americana, a los amigos que se encuentran en cada uno de los estados allá de ese gran país de los Estados Unidos. Saludos especiales, acuérdense que ustedes son los que nos piden estos videos y bueno, de ustedes depende, depende de los likes, de las descripciones y de cómo compartan este video. Nosotros vamos a seguir trabajando de esta manera. Saludos especiales de Producciones Burión, nosotros acá estamos en esta comunidad hermella de Zapaquizoy, de Bataquescuintla, Jalapa. Y vamos a llevar todo lo que es, todo lo que se va a dar en el evento que hoy tenemos previsto para este día especial. Saludos especiales entonces y síganos siempre ahí en nuestras páginas de Facebook y también de YouTube. Saludos especiales entonces a todos los amigos que nos van a ver. Nosotros somos Función de Incursión, a veces siempre se preguntan quiénes están atrás de la página. Y quiénes están atrás de la cámara. Así es de que saludos especiales entonces y adelante siempre. ¡Suscríbete al canal! Que yo te quiero, dijiste a tus amigas, que no te olvido ni teniendo un mar de vino. Porque me vieron tomar en la cantina, grité tu nombre cuando estaba bien bebido. Que yo te quiero, dijiste a tus amigas, que cuando quieras me tienes en tus manos. Eso es mentira porque aunque no lo creas, si yo te quise ya se me está olvidando. Un mar de vino yo no lo necesito, con unas copas me bastó para sacar. Aquella espina, aquella espina que dejaste aquí mi alma, por tu cariño no volveré a tomar. Que yo te quiero, dijiste a tus amigas, que no te olvido ni teniendo un mar de vino. Porque me vieron tomar en la cantina, grité tu nombre cuando estaba bien bebido. Que yo te quiero, dijiste a tus amigas, que cuando quieras me tienes en tus manos. Esto es mentira porque aunque no lo creas, si yo te quise ya se me está olvidando. Pagando, pasó la vida. No más recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Yo muerco voy a llevarme nada. No más un puño de tierra. No más un puño de tierra. No voy a llevarme nada, no voy a llevarme nada. No voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Lo que pasó en este mundo, no voy a llevarme nada. No más un puño de tierra. Se llama mi piquito de oro. Yo tengo un cariño de que no siento que le siente vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida Hoy yo le digo con cariño a mi piquito Dios Le gusta que la besa y que le diga mi lindo tesoro Hoy viene mi piquito de oro Hoy viene a darme sus amores Hoy viene mi piquito de oro Hoy viene mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño a mi piquito de oro Le gusta que la besa y que le diga mi lindo tesoro Hoy viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Ando suavecito No te preocupes mi amor En verdad la voy a ver En verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Hoy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdicha Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero solo es envoltura Lo que lleva dentro es basura Sé que es una diosa Una reina la gran cosa Pero que sigue tan divina Será siempre una belleza Dictantina No te preocupes mi amor En verdad la voy a ver En verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Hoy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdicha Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero solo es envoltura Lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa Una reina la gran cosa Pero que sigue tan divina Será siempre una belleza Dictantina Que bonito Que no debo tener más de un amor Dice la gente Que delito y es pecado Quiero que sepan Que esta no es un error Pues no es mi amante Ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios Que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ellos es más que amar Que no debo tener más de un amor Dice la gente Que delito y es pecado Quiero que sepan Que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios Quien fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ellos es más que amar Por ahí atrás de cámaras mi compa Mi compa Rudy Por ahí los controles mi compa Chajito Ahí estamos Es producciones Es producciones Burrillón Oigan Para todo Jalapa Para todo Guatemala Ok Seguimos Con esto que son ahí dice Se llama mi casa nueva Para todos ustedes Venga Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte Fui a buscarte Y me pagaste Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo Donde ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanecen o se miran las estrellas Oscurecen Oscurecen y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Una cualquiera es la que ocupa tu lugar